Hola a todas las noticias bienvenidos a mi canal, queridos seguidores de mi canal. Apóstrofe apóstrofe Kerem Bursin finalmente mostró el verdadero rostro de Kaner Hildrma Anderchel. Antes de pasar a mis novedades, no olvides suscribirte a mi canal, activar las notificaciones y presionar el botón me gusta. Estén atentos a mi canal. La relación entre Kerem Bursin y Anderchel, que desde hace días es uno de los temas candentes de la agenda, volvió a tener un avance que sorprendió a todos. Esta vez, Kaner Hildrma, el marido de Gamze, la hermana mayor de Anderchel, está en el centro del incidente. La tensa relación de larga data del dúo finalmente ha entrado en una nueva era gracias a la determinación y la paciencia de Kerem Bursin. El amor de Anderchel y Kerem Bursin ha sido objeto de críticas y chismes muchas veces desde el día en que comenzó. Sin embargo, la mayor resistencia la vio la familia de Anderchel. Especialmente Kaner Hildrma, el marido de su hermana mayor Gamze, no aprobó a Kerem Bursin desde el principio de la relación. Si Ander se casa con Kerem, temía que les cortaría la ayuda financiera. Sin embargo, Kerem Bursin tomó medidas para eliminar estos pensamientos de Kaner Hildrma. Kerem, que permaneció en silencio durante mucho tiempo, finalmente rompió su silencio y anunció que quería apoyar a Anderchel y continuar su relación en serio. Esta declaración llamó la atención de ambas familias. Las sinceras declaraciones de Kerem Bursin y la seriedad de sus intenciones fueron suficientes para disipar las preocupaciones de Kaner Hildrma. El famoso actor adoptó un enfoque respetuoso y honesto hacia el marido de Gamze, Kaner Hildrma, fortaleciendo aún más su relación. Como resultado, Kerem Bursin le mostró a Anderchel el verdadero rostro de Kaner Hildrma y logró que se aprobara su relación. Ahora la familia de Anderchel ha empezado a evaluar esta relación desde una perspectiva más positiva. Esperaremos juntos para ver qué traerá esta relación en los próximos días. Espero conocernos en nuevos vídeos. Adiós. Quédate con nosotros.